Fue un trágico sábado en las vías de la provincia de Pichincha. Los accidentes de tránsito ocurrieron en horas de la mañana. Un choque múltiple en el que estuvieron involucrados cuatro vehículos fue reportado en la avenida Simón Bolívar en el sector La Hormigonera. 15 integrantes del Cuerpo de Bomberos de Quito atendieron esa emergencia que dejó una víctima mortal y varios heridos. Cuatro ocupantes en situación de casa de salud atendidos y valorados por ambulancias del CBQ y lamentablemente el fallecimiento de una femenina. Este accidente caotizó la circulación vehicular en ese tramo de la avenida Simón Bolívar que sirve como conexión vial entre Quito y las parroquias de Cumbayá y Tumbaco. Mientras tanto en Machachi, en el sector del puente de Aloasi, se registró otra colisión vehicular con consecuencias fatídicas. Una plataforma y un camión se impactaron cuando circulaban a gran velocidad. Miembros del Cuerpo de Bomberos de Mejía acudieron al sitio. Estuvo tratando de dos personas fallecidas y una persona en estado crítico. La persona en estado crítico se realiza labores de explicación para sacarlo del vehículo y entregarlo a la ambulancia de Panavial que se ha dado al Hospital Básico de Machachi. Por la fuerza del choque, la cabina del camión quedó destruida y se necesitaron herramientas especiales para extraer los cuerpos de las víctimas mortales. Una vez liberada se entregó a Policía Nacional. En ambos casos no se detallaron cuáles son las posibles causas de las colisiones. Alberto Luna, 24 horas. Gracias. 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 Gracias.